La ubicación tanto de pista como de costos, de todo lo que puedan saber para transmitirle a la gente. La intención de convocarlos el día de hoy es dar inicio, poder contar con ustedes con todo lo que es difusión, medios, por el tamaño de evento que traemos. Es un evento que somos una gira. Hemos estado estos dos años ya...